A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Resaltamos también en este informe que en la acción de Canacol no presenta niveles de soporte o resistencia debido a que estamos esperando a que se practique la figura tipo split. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 1300 puntos. Ante resistencia, ahora se convertiría en un nivel de soporte y ya se encuentra ajustada su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 1350 puntos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Proseguimos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando Velas y Podoji, soporte técnico diario ubicado en los 41.300 pesos y una zona de resistencia cercana a los 44.000 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 205 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 240 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 40.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, antes soporte, ahora se ha convertido en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicada en los 36.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Celsia, soporte cercano a los 2.760 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 3.600 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 3.800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Canacol, que mantiene su estructura lateral en este marco de tiempo, y la analizaremos más detalladamente después de que presente su figura split. Reiteramos, mantiene su tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 17.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Copetrol, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.600 pesos, lo que antes fue su resistencia, se convertiría ahora en un soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 2.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que viene marcando un importante incremento en el volumen de operaciones en las dos últimas jornadas, soporte técnico diario ubicado en los 1.680 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo de tiempo, y una resistencia cercana a los 1.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia lateral. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 64.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 59.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 10.000 pesos, que incluso se encuentra correlacionada con su periodo semanal, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 9.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte ubicado en los 40.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 43.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 21.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 23.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. Continuamos con la acción de Mineros, con un soporte técnico para su marco de tiempo diario ubicado en los 2.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 42.000 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela, y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los 47.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 600 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 540 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que sigue conservando como resistencia técnica diaria los 35.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y un soporte cercano a los 34.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcimiento Zargos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.700 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica ubicada en los 14.700 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 13.500 pesos, ya muy cerca de su bema de 20 y 40 días. Para este periodo de tiempo, mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con una resistencia técnica ubicada en los 29.100 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 27.500 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de resistencia técnico cercano a los 6.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 5.670 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa la estructura lateral. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Sura, que sigue conservando como resistencia técnica diaria a los 13.300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, con un soporte cercano a los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8.300 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser